Están aquí los más importantes y el más fácil de realizar probablemente sea el corte de cuatro cámaras. Sin embargo, este corte debe complementarse con el de tractos de salida y el de tres pasos para poder establecer con mayor certeza las distintas cardiopatías a las que estamos acostumbrados a ver. Aquí ustedes pueden ver de manera esquemática, la mano izquierda entonces, cómo se ve en la ecografía el corte para ver el situs. Ya que establece la posición del corazón y los órganos abdominales. En la siguiente pueden ver el corte clásico de las cuatro cámaras que se ve de manera muy evidente. A la mano derecha ustedes pueden ver el esquema, cómo se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, siendo la banda moderadora un elemento clave que nos ayuda a distinguir el ventrículo derecho del izquierdo. Aquí pueden ver ustedes un corte en que se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula órtica. Claramente en este otro la válvula pulmonar con sus dos ramas, rama derecha y rama izquierda. Y en este corte de tres pasos ustedes pueden ver cómo se llama tres pasos porque se puede ver de manera muy evidente la vena cava superior, la aorta y la arteria pulmonar. Aquí en este corte se llama tres pasos tráquea, es un corte que se hace un poquito más arriba y se puede ver la vena cava superior, el arco aórtico y el ductus. Fíjense ustedes el tamaño del ductus en el periodo fetal. Bien, en muchas unidades obstétricas entonces hay obstétricas que se han ido especializando en la agrocardiografía fetal y en conjunto muchas veces con cardiólogos infantiles han establecido programas de detección de cardiopatías congénitas. Y en este caso les quiero presentar una experiencia hecha en Holanda, publicada en 2016. Ellos lo que relatan es que ellos saben que la incidencia, digamos, o la detección de cardiopatías congénitas prenatal tiene un bajo diagnóstico. Sin embargo, es fundamental establecer el diagnóstico de las cardiopatías de manera temprana dado que esto permite tomar una decisión a los padres, ya en los países que se permite la introducción del embarazo, o si no es así, es fundamental que si se establece que es una cardiopatía de alto riesgo, puedan nacer en un centro cardiopirúrgico y así ofrecer una mejor oportunidad a ese recién nacido. Estos son más o menos 72.000 recién nacidos en todo este periodo. Ellos parten con su programa entre el año 2007 con los cortes de cuatro cámaras y tractos de salida, agregando después el de tres vasos tráquea de manera más tardía y comparan entonces lo que ocurrió entre el año 2002 y 2007 y luego entre el 2007 y 2012 y lo que ustedes pueden ver es que antes, cuando no se hacía esplina natal versus el periodo posterior, todos los diagnósticos de las cardiopatías congénitas aumentaron de manera prenatal. Ya aproximadamente ustedes pueden ver de un 35.8 a un 59.7. De tal manera que establecer programas de cardiopatía, de detección de cardiopatías tempranas es muy importante porque ustedes pueden ver aquí en la siguiente diapositiva que de los prácticamente 1.900 casos que se estudiaron, aproximadamente un 21, un poco más de un 20%, entonces decidieron hacer una interrupción del embarazo, dado que probablemente esa cardiopatía era de mal pronóstico o era muy compleja. Y esto no quiero que se confunda con los números, solamente fíjense en la cifra de la cardiopatía quien más mejoró en su diagnóstico fue el tronco arterioso y la que menos lo hizo fue el drenaje venoso anómalo pulmonar total y parcial. ¿Y esto por qué? Porque tanto a nivel prenatal como posnatal probablemente lo que más cuesta ver son las venas pulmonares y eso es algo que se repite en otras experiencias. En este caso una de las conclusiones que ellos pudieron establecer es que la mortalidad disminuyó de un 13.2% a un 12.2% en el periodo de estudio comparando cuando tenían el programa de detección prenatal versus cuando no lo tenían y algo que pueden escuchar muchas veces es que el diagnóstico prenatal no cambia la mortalidad y la verdad es que sí lo hace porque probablemente aquí la incidencia o el porcentaje no valió mucho porque cuando diagnosticaron una cardiopatía muy compleja probablemente ese niño finalmente no nació. de tal manera que eso puede incidir obviamente en el programa de manejo de las cardiopatías postnatal. En esta otra experiencia son 12 países de Europa hacia América en el año 2000-2014 son más de 8 millones de recién nacidos y la incidencia tenía un rango de 10 a 30 por 10.000 para detección esto es ahora de cardiopatías congénitas críticas. Ya vas a acordar la incidencia que habíamos dicho inicialmente, aproximadamente 1 o 2 por 1.000. Bueno, aquí esto es bastante similar. La cardiopatía congénita más frecuentemente diagnosticada fue la hipoplasia al métrico izquierdo con un 64% y fíjense ustedes nuevamente aparece el denagio no solo por un act total como la que menos se diagnosticó. Esto representa, como hemos dicho, un problema importante de la pública dado que tiene alta mortalidad las cardiopatías en los países de bajo ingreso y una elevada morbilidad y costo en los países más desarrollados. Esto solo para mostrarles los países que están en este estudio, Italia, Francia, Reino Unido, Argentina, India y lo que quiero mostrarles acá solamente fíjense ustedes a mano derecha la prevalencia de las cardiopatías congénitas más críticas varía entonces entre un 10 y un 30%. Está ahí la bibliografía y las voy a bajar al final por supuesto para que ustedes realicen los trabajos más en detalle esto solamente para mostrar la magnitud del problema de las cardiopatías congénitas a nivel mundial. Esto solamente también para mostrar en rojo usted puede ver el total de niños diagnosticados y en azul los que realmente nacen y esto a cuenta entonces de los países, generalmente los países que tienen problemas de interrupción del embarazo, muchos de estos niños finalmente no nacen. En este gráfico lo que se ve entonces es la mortalidad en la primera semana de guía. Ustedes pueden ver Argentina, por ejemplo, la mayor mortalidad. Lógicamente esto tiene relación probablemente con algún programa, quizás no tienen el programa de interrupción del embarazo, eso lo podemos conversar más adelante. Y en los países donde sí lo hay, la mortalidad en la primera semana obviamente es mucho menor. Finalmente lo prenatal, este trabajo es un trabajo chino, no se asusten, no es de la ciudad de Wuhan, así que les puedo decir que sí en China tiene, como ustedes podrán imaginar, una gran cantidad de partos, son casi 14 millones de partos al año, una cifra obviamente muy significativa, más de 130.000 casos nuevos de cardiopatías congénitas. Esto es un estudio retrospectivo en la ciudad de Fujian, China, en que hay un programa de detección prenatal de cardiopatías, son más de 1.500 cardiopatías congénitas. Ahí ustedes pueden ver la cantidad, la serie de cortes que ellos pueden ver. Obviamente están los cortes que dijimos al principio, cuatro vasos, un tracto de salida, tres vasos tráquea, y obviamente algunas modificaciones como las que ustedes pueden ver en el cuadro H e I, en que se ve el arco óptico realmente de manera espectacular. Bueno, de todas las cardiopatías que ellos diagnosticaron, habían algunas con anomalías extracardíacas y algunas con anomalías cromosónicas, y ellos hicieron cuatro grupos de estudio cuando vieron, el primer grupo eran cardiopatías simples, luego el grupo B, cardiopatías simples con una anomalía extracardíaca, el grupo C, cardiopatías congénitas complejas, y en el D, cardiopatías congénitas complejas, más anomalías extracardíacas. Y lo que ellos vieron es que cuando había apoyo de un grupo de médicos que apoyaba, digamos, a la familia en tomar la decisión de si seguir o no adelante con el embarazo, el grupo A, mucho menor gente, en todos los grupos, cuando había un equipo detrás de médicos apoyando a estas familias, la incidencia de interrupción del embarazo era mucho menor. Fíjense ustedes, en el grupo D, por ejemplo, 90% contra 100%. Es en el grupo cuando había una cardiopatía compleja, más una anomalía extracardíaca en China, la interrupción del embarazo es voluntaria, simplemente la dama debe pedirlo y se hace. Una vez terminado eso, en la parte prenatal, vamos con el diagnóstico postnatal o el fin natal de las cardiopatías congénitas. En este caso, el diagnóstico postnatal se hace en base especialmente al cuadro clínico. En muchos lugares, como veremos más adelante, ya hay programas de oximetría pulso, y, lógicamente, el ecocardiograma es el que certifica el diagnóstico de la sospecha con los programas anteriores. Muy relevante, especialmente en un recién nacido, la presencia de cianosis y de soplos. Adicionalmente, abrancó a otros elementos, por ejemplo, una fase ismórfica, o antecedentes maternos o familiares, por ejemplo, cuando hay diabetes, o antecedentes familiares de un hermano fallecido por muerte súbita, o en elementos similares. La Academia Americana de Pediatría, ya en el 2012, promueve o sugiere estrategias para implementar estos programas de detección de cardiopatías mediante la oximetría de pulso. Esto basa un estudio europeo que ha alertado sobre la posibilidad de hacerlo mediante este sistema con bastantes buenos resultados. Entonces, una de las cosas que sí hace hincapié es que el programa de detección de cardiopatías mediante la oximetría de pulso no reemplaza la launesis ni el examen físico. Y eso es muy importante, entonces, de repente a los padres, de que no porque el niño tenga una oximetría de pulso normal, eso descarta en un 100% la presencia de una cardiopatía. Es importante que esto también tiene un costo y la gracia de la oximetría es que es un examen relativamente barato, es fácil de hacer, no requiere personal altamente entrenado y se puede hacer en general en todas las salacunas, nursery o unidades de neonatología. Existe una recomendación, sí, de ojalá no hacerlo antes de las 24 horas de vida y eso es muy importante considerar en cada unidad neonatal. Según la realidad, dado que en muchas unidades las pacientes tienen el parto, por ejemplo, y se deben ir antes de 24 horas. Lo ideal sería ojalá que se fueran después de las 24 horas del hospital para que alcanzan a hacer este screening con mayor sensibilidad y especificidad. La recomendación, entonces, es hacerlo en la mano derecha, lo que refleja la saturación pre-uptal y poner otro saturómetro en el pie derecho o izquierdo lo que reflejaría la saturación post-uptal. Es muy importante que el sensor sea adecuado y que tenga una adecuada señal de pulso. Si el test sale positivo, la recomendación, entonces, es hacer una evaluación por cardiólogo pediátrico o una persona entrenada mediante una epocardiograma. Es muy importante, entonces, educar a los padres al decirles que esto no descarta 100% una cardiopatía congenita como vamos a ver más adelante. El programa de adecuación de cardiopatía mediante o simetría de pulso, entonces, tiene algunas fortalezas y debilidades. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, esto detecta especialmente aquellas cardiopatías que cursan con hipoxemia. Por ejemplo, la atresia pulmonar, la atresia tricuspida o un tronco arterioso y no tanto aquellas cardiopatías que no cursan con hipoxemia. Y en este sentido, la que más aparece en la literatura es, por ejemplo, la cuarta. En la cual el ductus, por ejemplo, se mantiene abierto en los primeros días de vida y esto impide que la cardiopatía se exprese clínicamente y esta cardiopatía en general no usa siempre con hipoxemia como vamos a ver más adelante. Si ustedes quieren ver en detalle, entonces, cuál es el screening sugerido por la cadena americana de pediatría y lo que ustedes pueden ver acá, ojalá, entonces, esto está pensado en los niños que están estables en las salas cuna, ya los que se suponen que son SANS desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ustedes hacen el estudio de saturometría pre-imposductal y si es la saturación menor de 90 en la mano derecha o en el pie, inmediatamente eso se considera positivo. Si la saturación está entre 90 y 95 en la mano derecha y en el pie o la diferencia entre la saturación pre-imposductal es mayor de un 3%, el examen debe repetirse por dos veces y finalmente, si no se persiste en esta situación, nuevamente se considera positivo y el niño debe ser evaluado. Por otra parte, si el niño tiene una saturación mayor de 95 en ambas extremidades y la diferencia es de un 3%, entonces, este se considera negativo y el niño puede ser dado de alta sin mayor evaluación. Esto, les anticipo, tiene una modificación que les vamos a ver al final de la presentación. Entonces, insisto en que el contexto de esto es la sala cuna, el recién nacido asintomático. La recomendación es, ojalá, hacerlo cuando el niño tiene más de 24 horas de vida. En la mano derecha, saturación pre-imposductal. Entonces, pie derecho o izquierda, saturación post-imposductal. Y repetirlo, si caen las dos primeras condiciones, de repetirlo después de una hora si ustedes fallan. Existen situaciones especiales. Sí, esto en realidad no está pensado para los niños que están en unidad de curaciones natales. ¿Y por qué? Porque muchas veces estos niños sabemos que tienen patología respiratoria y, lógicamente, aquí probablemente va a reflejar otra realidad, otra patología. Y en ese sentido, es importante considerar que cuando hay un screening positivo, lo más lógico tiende a ser descartar una cardiopatía congénita. Pero si tenemos un niño que tiene un screening positivo como podría ser una bronconeumonia o un cuadro séptico. Y en ese sentido, puede estar reflejando otra patología y no necesariamente solo una cardiopatía congénita. Por otra parte, nuevamente, el screening negativo no descarta un 100% una cardiopatía, especialmente por la cortación óptica y la comunicación interauricular. Esta es una experiencia europea, publicada en Lancet, en el año 2011, cuando estaban haciendo los primeros trabajos. Este trabajo fue hecho en niños, en que se hacía la saturometría incluso antes de las 24 horas. Y eso tiene que ver con que Europa no solamente tiene programas de introducción del embarazo, sino que además, en general, las pacientes que están en el hospital generalmente menos de 24 horas. Entonces, la oportunidad de detectar a los recién nacidos debe hacerse antes de las primeras 24 horas, lo cual obviamente no es lo ideal. Bueno, lo que ellos ven es que ellos evaluan más de 20.000 recién nacidos y lo que detectan, no sé si lo alcanzan a ver claramente, la parte de la izquierda de la diapositiva, entonces, son 18 cardiopatías congénitas de las que se consideran críticas. Esto, finalmente, al compararlo con su programa de detección natal mediante ecocardiografía, les da una diferencia interesante, porque con esta metodología, estamos hablando del año 2011, con oximetría de pulso, la sensibilidad y especificidad de detectar casos críticos alcanzó un 75%, versus lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, que era solo del 50%, comparado con la ecocardiografía, como les comentaba. Al ver el detalle un poco, esto quiero que lo revisen, lo pueden revisar como les digo más adelante en detalle, revisar la biografía por su cuenta, pero solamente les quiero otra vez mostrar este ejemplo. Fíjense ustedes, a mano izquierda, entonces, está el número 19, el caso número 19, de lo que ellos describieron, es una coartación aórtica con una hipoplasia, el arco órtico y una CIB, que fue testificado entre las 3 y 6 horas de vida, no tenía diagnóstico antenatal, la saturación prehipoductal fue de 98% y 97%, es decir, el niño aprobó el test, sin embargo, el examen físico fue anormal, y eso fue lo que ayudó a detectar, en este caso, la cardiopatía congénita. Entonces, el resultado de ese test fue considerado, obviamente, falso negativo. Entonces, lo que quiero remarcar es la importancia de que muchas veces uno dice, tiene un niño que tiene una hipocartigrama prenatal normal, hace el test de oximetría pulso y sale normal, sin embargo, el examen físico, muchas veces, es lo que nos puede dar la clave para lograr diagnosticar la cardiopatía congénita. Este otro trabajo publicado en Pediatrics en el año 2018, una experiencia hecha en Atlanta, un centro terciario, que tienen un alto porcentaje de diagnóstico prenatal, casi 80%, y lo que ellos proponen es modificar el test puesto por la Academia Americana de Pediatría inicialmente, ya que lo que se recomendaba es repetir en dos oportunidades el test y el que fallaba. Y ellos lo que hacen es, la sugerencia que hacen en este trabajo es repetirlo una sola vez para simplificar las cosas, lógicamente, porque todos sabemos que en general en las unidades de cuidado neonatales, o sea, la cuna, intermedio, y en general hospitales, el tiempo es lo que más falta y es un recurso muy valioso. Y lo que ellos se dieron cuenta era que si repetían una sola vez el test cuando el paciente fallaba, la cantidad de pacientes que debían evaluar aumentaba muy poco, aumentaba de 34 a 43. De tal manera que la sugerencia de ellos fue repetir una sola vez y ahí evaluar al niño mediante ecocardiografía. Nuevamente, remarcar lo siguiente, en este estudio cuando hubo pacientes que tenían screening mediante oximetría que eran falsos negativos, el diagnóstico más frecuente de cardiopatía congénita crítica encontrada fue de cobertación abórtica, la cual se pudo diagnosticar por la presencia de un soplo en el periodo neonatal. Eso remarca entonces la importancia del examen físico cuando ustedes vayan a pesquisar las cardiopatías congénita. Este estudio finalmente, más que un estudio, es una recomendación nuevamente hecha por la Cana Americana Pediatría publicado ahora en julio de este año y que toma en cuenta un poco los estudios que hemos revisado anteriormente. Este fue realizado entre el año 2012 y el 2015 a día centro de Estados Unidos son más de 700.000 pacientes de los cuales 645 dieron test positivo y la incidencia de las cardiopatías congénitas complejas fue de un 9% y en base a los estudios que ellos hicieron las recomendaciones actuales julio 2020 se mantiene en realizar la saturación prehipoductal a todos los recién nacidos y esto es porque también hay estudios que podrían sugerir de que solo se realice la saturometría la saturación postductal pero eso podría en algunos casos dar algunos falsos negativos de tal manera que se mantiene esta recomendación de que siempre sea este screening mediante saturación pre y postductal la saturación que se exige sigue siendo mayor de 94% con una diferencia mayor del 3% para considerarlo como un positivo el test y fíjense ustedes entonces basado probablemente en este estudio hecho en Atlanta se elimina el segundo test ¿ya? y la recomendación también es que siempre se ha hecho después de las 24 horas siendo aceptable pero no ideal cuando es menos de 24 y eso va a depender de cada realidad local nuevamente fíjense ustedes a mano izquierda tienen este screening está pensado entonces en las cardiopatías que usan con hipoxemia por ejemplo la transposición de grandes arterias la estenosis pulmonar crítica o una atresia tricuspida entre otras a mano derecha entonces vemos como siempre la coartación aórtica la anomalía de esta que probablemente se refiere a los grados más leves de esta cardiopatía lo mismo que la tetanología de FALO como ustedes saben muchas veces el grado de estenosis pulmonar en el FALO puede ser muy leve de tal manera que en ese caso probablemente mediante este screening no vamos a poder diagnosticar esa cardiopatía así entonces el screening 2020 para la Academia Americana de Pediatría que harían como ustedes lo pueden ver ahí y esto entonces ustedes lo podrían implementar en cada una de sus unidades aquí en este mapa pueden ver un poco lo que está pasando a nivel mundial y hay países entonces donde ya hay programas establecidos según lo que aparece aquí entonces por ejemplo Estados Unidos Canadá Brasil Argentina ya tendrían recomendaciones nacionales ¿cierto? y habría otros lugares donde hay programas multicéntricos o estudios pilotos y otros países donde están interesados en realizarlo bueno este podría ser un punto de inicio para que cada centro revise en que está con el screening neonatal mediante consimetría de curso bueno ya alguien podría decir ¿valdrá la pena realizarlo entonces a todos los recién nacidos? bueno este estudio es bastante interesante porque fíjense ustedes hay este es un estudio hecho en Japón ustedes saben que ellos son bastante obsesivos con muchas cosas y bueno lograron hacer un estudio entre el año 2009 y 2016 en que a todos los recién nacidos le hacían un examen físico hecho por neonatólogo y le hacían ecocardiogramas hecho por cardiólogo pediátrico entre el primer quinto día de vida y además las imágenes eran revisadas por un segundo cardiólogo infantil esto siempre fue hecho en recién nacidos que estaban en sala cuna que se consideraban sanos eran mayores de 36 semanas y empezaban más de 2 kilos 300 ellos descartaron por supuesto aquellos que ya tenían diagnóstico de una cardiopatía congénita y excluyeron los que aquellos que tenían clínicas evidentes de sugerentes de o ya tenían diagnóstico de cardiólogo natal fíjese usted a mano derecha el cuadro de abajo es que 80 pacientes de los 130 diagnosticados con cardiopatía postnatal fue hecho mediante la ocultación de un sol y eso tiene importancia entonces para el diagnóstico siempre de la cardiopatía en el periodo neonatal separaron a los niños en 4 grupos aquellos con cardiopatías críticas clasificativas y no significativas según las características que están ahí y fíjese ellos hicieron más de 3.400 ecocardiogramas ahí sale de G pero es ecocardiografía y no encontraron ninguna cardiopatía congénita ni crítica ni severa siempre recuerden que esto es hecha en pacientes que ya no tenían diagnóstico de cardiopatía tanto prenatal como en el periodo prenatal o sea son aquellos recién nacidos que se consideraban sanos finalmente otro estudio hecho también en Japón ecocardiografía a todos los recién nacidos más de 2.000 ecocardiogramas y ellos excluyeron el ductus en niños menores de 14 días y la comunicación interauricular y encontraron 100 niños un poco más de 100 niños con cardiopatía congénitas algunas que consideraron susceptible de intervención y esto tiene importancia porque en la más de 2.000 ecocardiografías que hicieron el número que encontraron fue un poco mayor de lo que se encuentra habitualmente 100 de 2.000 como ustedes pueden ver es más o menos un 5% lo cual hace pensar de que la incidencia de cardiopatía congénita podría ser un poco mayor de lo que estamos acostumbrados fíjense usted en este grupo ¿qué niños encontraron que tenían mayor incidencia de cardiopatía? aquellos que fueron pequeños para la edad gestacional y o aquellos que tenían además una anomalía cromosómica bien para terminar algunas reflexiones la verdad es que la incidencia de las cardiopatías congénitas entonces pareciera que debe y es un poco mayor de lo que se describe actualmente dado que hoy en día existe mayor acceso a biografía se está buscando más se está pensando más y eso nos va a llevar a diagnosticar más cardiopatías especialmente aquellas que se consigue aquellas que dan sintomatología por ejemplo la comunicación interauricular como veíamos en el trabajo de España es fundamental establecer grupos de riesgo para prequisarlas a tiempo por ejemplo aquellos niños que tienen alguna malformación evidente al examen físico aquellos niños que tienen soplos aquellos niños que tienen diagnóstico de alguna trisomía 21, 18, 13 o aquellos que son por ejemplo pequeños para la vegetacional como veíamos en el trabajo anterior y del punto de vista de las recomendaciones aquellos centros donde el diagnóstico prenatal sea muy bajo el screening mediante la evaluación clínica y la oximetría obviamente es absolutamente importante y relevante una recomendación personal es entonces es que todo soplo en recién nacido e incluso en la edad pediátrica se debe estudiar ¿y cómo se estudia? mediante un ecocardiograma lógicamente muchas veces sabemos que hay muchos soplos que son transitorios en el periodo natal cuando el niño nace y al día siguiente uno esculta a ese mismo paciente y el soplo ha desaparecido sin embargo creo personalmente que prefiero yo estudiar a ese niño más que dejar o que se vaya con la duda si es que se puede o existe el recurso o el acceso a la ecocardiografía recordar además que siempre existen en estos aspectos médicos legales y además los padres lógicamente tienen una gran expectativa respecto de su recién nacido y lógicamente no es ninguna gracia entregarle un recién nacido que supuestamente está sano y a los 7 días o 10 días de vida el recién nacido llega en un cuadro de shock al servicio de urgencia porque se ha cerrado el ducto y el niño tenía una coartación abórtica por ejemplo a modo de conclusión entonces las cardiopatías congénitas representan un problema de salud relevante su incidencia es variable sin embargo las cardiopatías congénitas complejas en general se mantienen en un porcentaje estable en torno a 1 a 2 por mil y cada centro asistencial debiera tener sus protocolos de detección de las cardiopatías congénitas optimizando sus recursos disponibles de tal manera que pueda ocurrir una delegación oportuna en los casos necesarios para así disminuir la mortalidad y la morbilidad de los niños con cardiopatías congénitas bueno les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat durante las presentaciones las vamos a estar recogiendo y al final vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan contar su experiencia manifestar sus dudas y vamos a tener un espacio entonces para compartir un poco todo lo que está ocurriendo en sus respectivas unidades bueno les agradezco por el tiempo y la oportunidad les dejo algo de la bibliografía y cualquier cosa me puedan contactar a mi correo electrónico muchas gracias y los dejo entonces con la siguiente presentación muchísimas gracias vamos a dar paso a la siguiente charla que es la inmunoprofilaxis para virus encierro respiratorio en las cardiopatías congénitas esta va a estar a cargo del doctor Hubertaz de Colombia el doctor Manuel Hubertaz es cardiólogo pediatra es especialista en ecocardiografía en el Instituto de Cardiopatías Congénitas y clínica de falla cardíaca pediátrica no cardiopatías y trasplante cardíaco de la Fundación Cardioinfantil es docente de la Universidad El Bosque en la maestría de la Universidad de Barcelona es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario doctor damos paso a usted bueno muchas gracias por la presentación realmente es un gusto estar compartiendo conocimientos y experiencias con todos nuestros amigos de Latinoamérica realmente pues el tema que vamos a tratar ahora es la inmunoprofilaxis para virus sin sitial respiratorio en cardiopatías congénitas expreso aquí mi conflicto de interés realmente las referencias bibliográficas son presentadas en las diapositivas o al final de la charla y yo asumo pues toda la responsabilidad sobre dichas referencias bibliográficas les traigo a colación este párrafo que es muy interesante en una publicación de neumología pediática donde dice textualmente que las alteraciones cardíacas que repercuten en el aparato respiratorio ocasionando síntomas crónicos son aquellos cuyos componentes fisiopatologénicos de aumento de flujo aumento de presión y estasis sanguínea alteran la hemodinamia pulmonar también que este párrafo recoge muchas de las fisiopatologías que vamos a ver en las cardiopatías congénitas simples o complejas y en los pacientes con hipertensión pulmonar traigo a colación en referencia a lo que comentaba el doctor Miranda en su charla anterior acerca de la importancia de la detección precoz de las cardiopatías congénitas y como él lo expresaba muy bien el examen físico la anamnesis la historia clínica son fundamentales y lo que es la oximetría de pulso pre-improductal va a ser un complemento muy importante para poder orientar el diagnóstico inicial de la sospecha de cardiopatías congénitas les traigo a colación estos artículos que ven acá que son realizados en nuestra área latinoamericana y que realmente demuestran la costo-efectividad de hacer dicha detección precoz con examen físico y pulso-ximetría como métodos complementarios entonces recordemos la clasificación de las cardiopatías congénitas recuerden que inicialmente las cardiopatías congénitas las clasificamos en no cianosantes y cianosantes las no cianosantes pueden ser de flujo pulmonar aumentado o de flujo pulmonar normal y las cianosantes de flujo pulmonar aumentado o disminuido aunque ahora les mostraré otra clasificación mucho más fisiopatogénica que nos da muy bien la correlación y el riesgo para hacer infección respiratoria ingreso a UCI y mortalidad dependiendo de cada fisiopatología realmente el grupo más importante de cardiopatías congénitas no cianosantes con flujo pulmonar aumentado ahí tenemos la comunicación interventricular que es la cardiopatía congénita más frecuente tenemos el ductus arterioso que ustedes saben que por efecto de la hipóxida hipobárica se hace más frecuente en ciudades que están por encima de los 2200 metros de altura entonces en nuestra realidad latinoamericana pues La Paz Quito Bogotá Ciudad de México son ciudades en las cuales por la altura tenemos una incidencia mucho más alta de ductus arteriosos que en los sitios que están ubicados más cerca al nivel del mar esto en parte por el efecto de la hipóxida hipobárica entonces en este primer grupo donde tenemos la comunicación interventricular el ductus la comunicación interauricular el canal auriculoventricular sobre todo el canal AV completo y la ventana ortopulmonar pues ustedes ven que son patologías que inicialmente generan importante hiperflujo pulmonar ese hiperflujo pulmonar va a llevar a una hipertensión pulmonar hiperquinética inicialmente o sea por hiperflujo y si se perpetúa ese trastorno fisiopatológico no se hace un manejo adecuado no se cierra oportunamente el defecto pues estos pacientes van a empezar a presentar lesión vascular pulmonar que va a empeorar su cuadro y que los puede hacer a futuro inoperables con cuadros de hipertensión pulmonar severa y resistencias vasculares pulmonares fijas miren que en este tipo de patologías tenemos dos tipos de defectos los defectos pretricuspidios y los postricuspidios defectos pretricuspidios la comunicación interauricular donde como ustedes saben tenemos un defecto del tabique interauricular con un cortocircuito que inicialmente es de izquierda a derecha eso aumenta sobre carga de volumen y genera dilatación de las cavidades derechas con aumento en el flujo sanguíneo pulmonar los defectos postricuspidios en los cuales los más frecuentes serán la comunicación interventricular y el ductus pues tendremos un cortocircuito de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular con aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y aumento del flujo que retorna por las venas pulmonares a las cavidades izquierdas por lo tanto en los defectos postricuspidios veremos más dilatación de cavidades izquierdas bien sea en la comunicación interventricular como en el ductus arterioso permeable ya cuando tenemos defectos un poco más complejos como el canal auriculoventricular recuerden que el canal AV completo es una suma de varios defectos en el corazón es mucho más frecuente en los pacientes con síndrome de Down y genera varios vectores de flujo recuerden que tenemos una comunicación interauricular tipo ostium primum con cortocircuito izquierda derecha una comunicación interventricular del tracto de entrada o posterior con cortocircuito izquierda derecha y una sola válvula AV común que generalmente tiene cinco válvulas y que genera algo de insuficiencia con vectores que llevan todo el flujo finalmente al ventrículo derecho arteria pulmonar desde las cardiopatías congénitas que más hiperflujo pulmonar genera causando repercusión hemodinámica aumento en el flujo que va a la vasculatura pulmonar posteriormente lesión vascular pulmonar y aumento en la resistencia recuerden que estos pacientes con canal AV completo deben ser diagnosticados muy tempranamente y operados idealmente en los primeros tres a seis meses de edad porque si no van a desarrollar hipertensión pulmonar con cambios irreversibles que los van a ser inoperables en estos pacientes con cardiopatías con hiperflujo pulmonar recuerden que es fundamental la observación la vigilancia y el seguimiento estrecho el manejo inter y multidisciplinario como en todas las cardiopatías congénitas el oxígeno realmente por su efecto vasodilatador pulmonar va a empeorar el hiperflujo entonces tener cuidado con el uso del oxígeno suplementario adecuar todas las medidas de confort el soporte nutricional y miren que la inmunoprofilaxis para virus incitial respiratorio constituye uno de los pilares en estos pacientes de riesgo sobre todo en prematuros para evitar hospitalizaciones complicaciones morbilidad y mortalidad por complicaciones respiratorias obviamente el manejo integral de la falla cardiaca tratamiento anticongestivo la combinación de diuréticos y vasodilatadores y hacer los mecanismos de manejo por cateterismo quirúrgico bien sea correctivo paliativo que será realmente el manejo y el tratamiento fundamental ya cuando pasamos a las cardiopatías congénitas cianosantes que son mucho más complejas tenemos varios tipos de clasificaciones les voy a mostrar la clasificación que yo más utilizo que es la más fisiopatológica la cual divide a las cardiopatías congénitas cianosantes en un primer grupo que son los cortocircuitos de derecha e izquierda donde el ejemplo típico es la tetralogía de Fallot la tetralogía de Fallot recuerden que es el ejemplo de como una monología embrionaria que es el desplazamiento anterior de este septo conal nos va a generar las cuatro malformaciones anatómicas estenófisis infundibulario valvular pulmonar cabalgamiento aórtico sobre el defecto de comunicación interventricular subaórtica que se da porque hay una mala alineación entre estos dos tabiques entonces nunca se cierra la comunicación interventricular se genera un defecto subaórtico con cabalgamiento aórtico es tercer defecto y el cuarto será la hipertrofia ventricular derecha que se desarrolla como consecuencia de la obstrucción del tracto de salida derecho entonces miren como una monología embrionaria nos ocasionó una tetralogía anatómica entre más estenosis infundibulario valvular pulmonar tenga mi paciente más cortocircuito derecha izquierda se observará con peor cianosis el segundo grupo fisiopatológico en estas cardiopatías cianosantes será el de fisiología de transposición la de transposición de grandes arterias donde hay una discordancia ventrículo arterial del ventrículo derecho sale la aorta del ventrículo izquierdo sale la pulmonar y eso nos explica los cambios en la oximetría cuando hacemos la detección de cardiopatías donde si el paciente tiene el ductus abierto con hipertensión pulmonar suprasistémica en el contexto de fisiología de transposición pues tendremos saturación preductal menor que la saturación postductal el tercer grupo será el de las situaciones de mezcla obligada esa situación de mezcla obligada la podemos ver a tres niveles a nivel auricular a nivel ventricular y a nivel arterial a nivel auricular los ejemplos típicos de cardiopatías en este grupo serán las anomalías totales del retorno venoso pulmonar o sea el drenaje venoso pulmonar anómalo total bien sea en su forma supracardíaca como ven en la imagen intracardíaca infracardíaca o mixta a nivel ventricular la patología por excelencia será el ventrículo único que puede ser de varias combinaciones doble entrada doble salida con estenosis pulmonar sin estenosis pulmonar y eso modificará su comportamiento clínico y a nivel auricular tenemos como ejemplos el truncus arterioso el corazón con salida única órtica por atresia pulmonar o el paciente que tiene el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que será una de las cardiopatías de peor pronóstico si a usted les llega un paciente recién nacido con una placa como esta que hemos tenido algunos casos recientes pues en el contexto del recién nacido pues una de las posibles diagnósticos iniciales pueden ser la enfermedad de membrana y alina pero recuerden que hay patologías como cardiopatías con genitas complejas que pueden generar radiografías de tórax como esta ese es el ejemplo de un paciente que no tenía diagnóstico prenatal ingresa a la unidad neonatal dificultad respiratoria cambios en la saturación le toman esta radiografía se interpreta como una posible enfermedad de membrana y alina se da manejo con surfactante pulmonar y en la placa de control miren que en lugar de mejorar hay un empeoramiento completo en la radiografía de tórax con mayores cambios de edema pulmonar intersticial en este contexto es imperativo en pensar que este niño pueda tener una cardiopatía congénita cianosante tipo drenaje venoso pulmonar anómalo total en su forma infracardíaca obstructiva que es lo que más frecuentemente nos ocasiona este cuadro tan severo de deterioro y que constituye la principal urgencia cardiovascular quirúrgica en cardiopatías congénitas neonatales recuerden que la ecocardiografía como decía el doctor Miranda es la herramienta fundamental diagnóstica es una extensión para clínica muy importante al examen físico y que nos permite el diagnóstico morfológico anatómico funcional de las cardiopatías congénitas y de la hipertensión pulmonar miren en esta primera imagen de acá un paciente con hipertensión pulmonar severa hay cambios de sobrecarga de volumen y presión en esto de acá que es el ventrículo derecho el tabique interventricular en este eje parasternal largo está desplazado hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo miren que está restringido en su llenado tiene una disfunción diastólica por restricción al llenado ocasionado por el desplazamiento que ocasiona el tabique interventricular secundario a la sobrecarga de volumen y presión del ventrículo derecho es de esa otra imagen que ven acá abajo a la izquierda una dilatación importante de cavidades derechas con un jet de regurgitación tecuspidia este jet de regurgitación tecuspidia nos va a permitir estimar cuál es la presión sistólica del ventrículo derecho y es uno de los mecanismos que utilizamos por ecocardiografía para determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar en estos pacientes con cardiopatía congénita o no la ecocardiografía también va a ser muy útil en niños que tengan miocardiopatía dilatada falla cardíaca nos permite estimar el volumen de las cavidades la función la fracción de eyección y otras medidas de función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho así como el grado de regurgitación tecuspidia que en este caso es importante el grado de regurgitación mitral y el strain que nos va a permitir complementar el diagnóstico de la función sistólica y diastólica y hacer una detección precoz evaluando cómo es la deformación segmentaria a nivel apical a nivel medial y a nivel basal en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho entonces fíjense que es fundamental en esta parte la valoración ecocardiográfica que nos permite tener un complemento a lo que es la función a lo que es la evaluación de estos pacientes de una forma mucho más práctica y correlacionada con la fisiopatología de cada entidad la ecocardiografía pues nos permite además diagnosticar cada uno de los grupos de cardiopatías congénitas que estábamos comentando ahora nos permite saber si el paciente tiene hipertensión pulmonar o no y evaluar la probabilidad de que esa hipertensión pulmonar sea leve sea moderada o sea severa obviamente el gol estándar de detección de cardiopatías congénitas pues va a ser el estudio hemodinámico por cateterismo vamos a ver aquí en las imágenes que creo que en la plataforma hay una pequeña dificultad acá con el seguimiento de las imágenes que continúan lo podemos hacer a capela no tiene ningún problema pero como les decía es muy importante hacer el diagnóstico inicial temprano de las cardiopatías congénitas de manera que nos permita saber su fisiopatología y el riesgo que ellos tienen de hacer complicaciones como hipertensión pulmonar y como falla cardíaca en estos dos casos el ejemplo típico de la hipertensión pulmonar o de la falla cardíaca pues van a ser pacientes que van a tener una mayor morbilidad y mortalidad cuando son expuestos a infecciones por virus respiratorio sin sitial entonces en este tipo de infecciones por virus respiratorio sin sitial ustedes recuerdan que pues se constituye una de las principales complicaciones sobre todo en los recién nacidos prematuros esa infección respiratoria baja nos va a complicar todavía todos los mecanismos de función tanto de función ventricular nos va a aumentar el compromiso pulmonar si es una patología como una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar pues nos va a alterar todas las variantes fisiopatológicas de flujo pulmonar presión pulmonar resistencias vasculares pulmonares aumentando la morbilidad y la mortalidad en ese tipo de pacientes vamos a ver si podemos acá que nos aparezca la diapositiva cuando empezamos con la parte de infección por virus respiratorio sin sitial ya acá nuestro equipo de apoyo nos está ayudando para que aparezca realmente lo que queremos que es la imagen de lo que es la diapositiva de pediatris sobre infección con virus respiratorio sin sitial recuerden que el virus respiratorio sin sitial es el principal agente etiológico en infección respiratoria baja sobre todo en los pacientes menores de dos años y que en el menor de un año que tiene antecedentes de prematurez pues va a complicar todavía mucho más la evolución hoy en día no sabemos cómo se va a comportar de aquí en adelante la parte fisiopatológica porque ustedes saben que con estos confinamientos que hemos tenido la epidemiología va a cambiar un poquito por lo menos en Colombia hemos visto que el pico los picos respiratorios que se veían normalmente en estos meses pues no se han comportado como tal debido al confinamiento al aislamiento que realmente pues en parte ha prevenido que muchos niños se contagien y desarrollen infección también por virus respiratorio sin sitial entonces hay que ver de aquí en adelante cómo se modifica esto tanto en los países que tienen estacionalidad como en países como Colombia como Ecuador que no tenemos esta estacionalidad y que tenemos pues prácticamente picos de meses lluviosos durante todo el año que nos puede generar el aumento en ese tipo de incidencia de infección por virus respiratorio sin sitial vamos a ver si nos ayudan acá con la imagen y si no pues lo podemos seguir haciendo a capela no hay ningún problema bueno muy bien entonces recuerden que en estos pacientes con infección por virus respiratorio sin sitial se aumenta todavía más de la estancia hospitalaria del porcentaje de pacientes que requieren ingreso a la unidad de cuidado intensivo y la morbilidad y las complicaciones como hipertensión pulmonar que comentábamos en estos casos hay varias publicaciones a nivel mundial hay varias publicaciones en el ámbito latinoamericano tenemos varios tipos de estudios en los cuales se ha encontrado que pacientes hospitalizados con bronquiolitis tienen como principal agente etiológico la infección por virus respiratorio sin sitial serotipos A y B con una frecuencia aproximada que puede ser del 50 al 80% posteriormente están los rinovirus humanos el virus para influenza los metaneumovirus los coronavirus los adenovirus que desafortunadamente sabemos que tienen más de 50 serotipos y que también pueden generar compromiso miocárdico al igual que enterovirus como el ecovirus y los coxaki virus que pueden producir en un porcentaje importante miocarditis viral también asociada el virus respiratorio sin sitial sabemos que es el más común agente etiológico de infección respiratoria baja tiene un pico estacional realmente el 90% de los niños se infectan por virus sin sitial respiratorio en los primeros dos años de vida no hay una inmunidad permanente por lo tanto puede haber reinfección por este agente etiológico en el periodo neonatal casi el 7% de las muertes son causadas por infección respiratoria baja y de ellas un tercio son atribuibles al virus respiratorio sin sitial en pacientes entre 1 y 11 meses de edad más del 20% de las muertes son debidas a infección respiratoria baja y de nuevo un tercio de ellos es atribuido al virus sin sitial respiratorio desafortunadamente más del 90% de la mortalidad por esta etiología ocurre en países en vías de desarrollo realmente pues esto constituye un problema muy grave sabemos que los grupos con mayor riesgo para enfermedad severa son los recién nacidos prematuros los niños con cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica pacientes inmunosuprimidos pacientes prematuros con displasia broncopulmonar y desafortunadamente un tratamiento específico y la vacuna pues aún está en desarrollo la inmunización pasiva con anticuerpos oligoclonales y monoclonales realmente ha sido la única medida preventiva específica que ha mostrado utilidad algunos estudios y algunas publicaciones por ejemplo esta publicada pues en Colombia detalla una tabla de factores de riesgo personal para una enfermedad grave por virus sin sitial respiratorio como son la prematurez la edad temprana la presencia de desnutrición la displasia broncopulmonar la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica la fibrosis quística cardiopatías congénitas la inmunodeficiencia y algo muy importante y es el lugar de residencia a una altura mayor a los 2.500 metros de altura si ustedes recuerdan el efecto de la hipoxia hipobárica en estos pacientes pues nos puede generar desafortunadamente un compromiso aumentado en esta tasa de complicaciones en pacientes pediátricos por lo tanto constituye un factor de riesgo adicional si estamos en una ciudad por encima de los 2.500 metros por ejemplo Bogotá está a 2.640 metros de altura y tenemos mucho más problemas por la infección respiratoria baja con una mayor tasa de hospitalizaciones y de morbilidad pacientes que requieren inmunoprofilaxis para el virus sin sitial respiratorio pues los pacientes con cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar con falla cardíaca recordar que palibizumab pues es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG contra un epítopo en el sitio antigénico A de la proteína F del virus sin sitial respiratorio se dirige a la proteína de fusión de este virus sin sitial respiratorio inhibiendo su entrada en la célula hay varios estudios que muestran que se reducen las hospitalizaciones por este virus con un riesgo relativo de 0.49 o sea que se reduce prácticamente en un 50% el riesgo de hospitalizaciones por virus sin sitial respiratorio y también se reducen los ingresos a unidad de cuidado intensivo con un riesgo relativo de 0.5 recuerden las presentaciones de palibizumab sin ajis que lo tenemos de 50 miligramos y 100 miligramos y pues que realmente hay varios estudios que lo apoyan en la literatura hace poco en Barcelona tuvimos un encuentro el año pasado en noviembre con nuestros colegas españoles miembros de la sociedad española de cardiología pediática el doctor Constancio Medrano y pues realmente estuvimos muy de acuerdo en lo que son las indicaciones para profilaxis con virus sin sitial respiratorio les muestro pues la actualización de la recomendación que se hace en cada país en nuestro país en Colombia por ejemplo pues tenemos un consenso y una recomendación para uso de palibizumab desde los publicados en 2013 y 2014 obviamente esto varía de país a país dependiendo de la legislación dependiendo del cubrimiento de cada sistema de salud les muestro pues lo que estamos haciendo nosotros aquí realmente la administración profiláctica de palibizumab a prematuros nacidos antes de la semana 35 o con displaza broncopulmonar durante los meses en los que hay transmisión del virus sin sitial respiratorio disminuye la probabilidad de hospitalización por infección por este virus sin prevenir la infección o disminuir la mortalidad la frecuencia de admisión a unidad de cuidado intensivo es menor en los niños que reciben palibizumab se ha demostrado que esto tiene un nivel de evidencia moderado en prematuros ya menores de 32 semanas de edad gestacional con edad cronológica igual o menor a 6 meses cumplidos en el momento en que empieza el pico epidémico de virus sin sitial respiratorio se recomienda pues administrar inmunoprofilaxis con palibizumab la dosis pues que está en la literatura y que utilizamos dosis de 15 miligramos por kilo por dosis intramuscular damos la primera dosis antes del egreso luego las dosis cada mes mientras dura la epidemia completamos 5 dosis y esto realmente tiene un nivel de evidencia que es por consenso de expertos no hay estudios doble ciego aleatorizados pero la fuerza de la recomendación es fuerte en favor de la intervención les muestro que pues aquí hay varios estudios en el mundo estudios como este que se hizo de eficiencia de la profilaxis con palibizumab para prevención en pacientes con cardiopatías congénitas para prevenir infección por virus sin sitial respiratorio es un estudio que realiza los orientales multicéntrico con número muy alto de pacientes mil quinientos cincuenta y seis pacientes en el cual pues se demuestra que realmente si realmente se efectiva la profilaxis con palibizumab para evitar la reducción de infecciones asociadas a virus respiratorio sin sitial en esta población de pacientes observados que son niños con cardiopatía congénita realmente en estos pacientes habría una costo efectividad las guías de la sociedad americana de pediatría también avalan el uso de inmunoprofilaxis con palibizumab básicamente pues para recién nacidos pretérmino entonces en los pretérminos que no tienen enfermedad crónica pulmonar o no tienen enfermedad cardíaca congénita pero que son menores de un año si son menores de veintinueve semanas de gestación realmente pues estaría indicada la quimio profilaxis en pacientes por debajo de las treinta y dos semanas de gestación que tengan enfermedad pulmonar crónica alteraciones asociadas o complicaciones asociadas a la prematuridad o que requieran oxígeno suplementario por los primeras veintiocho días de vida pues estaría recomendada también la profilaxis y en pacientes con cardiopatías congénitas entonces en ellos hay que hacer pues la diferencia si tienen cardiopatías congénitas cianosantes o no en los que más se ha demostrado su efectividad ese niño es con enfermedad cardíaca congénita no cianosante con hiperflujo pulmonar que tienen más riesgo de complicaciones con infección por virus incitial respiratorio esto también tomado de una revisión completa de la literatura hasta nuestro año dos mil veinte donde se avala pues la indicación de quimio profilaxis con palibisumab en menores de un año con esos antecedentes que comentábamos pacientes con cardiopatías congénitas no cianosantes o que requieran medicación para control de la falla cardíaca o que requieran cirugía cardíaca temprana o pacientes también menores de un año de edad que tengan hipertensión pulmonar moderada severa estos son los niños que más se benefician de esta quimio profilaxis en Colombia pues se hizo un estudio muy muy importante para evaluar la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación en nuestra propia población en esos pacientes pues se evaluaron lactantes con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa y la intervención era usar la inmunoprofilaxis realmente pues fue una población de pacientes importante la que fue evaluada fueron 1.287 bebés estudiados en este trabajo y en el cual se observa pues un riesgo relativo de 0.55 en la población que recibió inmunoprofilaxis o sea el riesgo realmente se disminuía en alrededor de un 50% basados en este trabajo y en toda la revisión de la literatura se recomienda el uso de palibizumab 15 miligramos por kilo intramuscular en lactantes menores de 12 meses de edad portadores de cardiopatía estructural o funcional hemodinámicamente significativa o sea aquellos que tienen necesidad de medicamentos para controlar los signos de falla cardíaca o que requieren manejo quirúrgico temprano y o que tengan hipertensión pulmonar moderada o severa para disminuir el riesgo de hospitalización causado por la infección por virus insitial respiratorio un nivel de evidencia alto y una fuerza importante en favor de la recomendación te les muestro aquí pues el grupo de cardiólogos pediatras y neonatólogos que participaron en este consenso se sugiere administrar inmunoprofilaxis con palibizumab durante los primeros seis meses de edad cuando el riesgo de hospitalización es mayor idealmente durante la hospitalización inicial para estudio o en el momento en que empieza el pico epidémico debido a incitir respiratorio y las dosis se deben administrar con intervalos de 30 días hasta un máximo de 5 dosis en esta parte pues aquí si el nivel de evidencia es bajo la fuerza recomendación sin embargo es fuerte en favor de la intervención porque realmente vamos a evitar complicaciones en una población que es de riesgo donde realmente los estudios que se han hecho de costo-beneficio son favorables en la intervención de la inmunoprofilaxis como les comentaba hoy en día pues realmente con el advenimiento de este tipo de infecciones ahora que estamos en tiempos de COVID-19 puede haber un comportamiento distinto en la parte epidemiológica aún no lo sabemos pero si hemos visto en estos meses que ha disminuido este pico de incidencia de infección respiratoria por virus respiratorio sin sitial y seguramente ustedes lo han visto también en sus países ahora que hagamos la parte interactiva nos comentarán cómo ha sido la del cambio estacional y el cambio epidemiológico en estos picos de infección por virus respiratorio sin sitial teniendo en cuenta que muchos países estamos en aislamiento por el tiempo del COVID-19 e incluso en publicaciones recientes y en las noticias porque realmente países como Colombia Argentina han extendido el confinamiento ahora en el mes de agosto recuerden que cuando tenemos pacientes con infección por COVID-19 la cronología de la fisiopatología en compromiso respiratorio y cardiovascular es bastante compleja recuerden que el periodo de incubación inicial en los primeros días primera semana devolución de la enfermedad posteriormente aparecen los síntomas que en algún porcentaje de pacientes van a llegar a deterioro respiratorio falla respiratoria requerimiento de soporte ventilatorio va a haber toda la activación de citoquinas proinflamatorias la activación de los macrófagos toda la alteración en la respuesta inmunológica donde va acompañado de cambios de vasculitis coagulopatía aumento de riesgo de falla cardíaca y de la mal llamada tormenta de citoquinas todo esto generado por una disregulación de lo que es el sistema inmunológico desafortunadamente pues un porcentaje de estos pacientes terminan en falla respiratoria o en disfunción orgánica múltiple llegando a fallecer estadísticas de hoy primero de agosto pues nos hablan de que ya en el mundo tenemos desafortunadamente más de 17 millones de infectados con una mortalidad mundial que ya se acerca a los 700 mil fallecidos desafortunadamente y en el cual pues podemos tener compromiso respiratorio muy severo y cardiovascular recuerden que en el compromiso cardíaco por COVID-19 puede haber injuria miocárdica lesión directa sobre los cardiomiositos alteraciones en la microvasculatura cambios de vasculitis incluso se han reportado casos de miocardiopatía por estrés en este tipo de pacientes todo asociado a la desregulación del sistema inmunológico entonces ya pues algunos mensajes para llevar a casa o para mantener en casa a los que están confinados recordar que es fundamental el diagnóstico correcto y temprano de las cardiopatías congénitas siendo las más frecuentes las no cianosantes con flujo pulmonar aumentado que sería nuestra primera población objetivo el diagnóstico clínico debe ser siempre complementado en cardiopatías congénitas con radiología electrocardiograma y ecocardiografía el manejo debe ser siempre racional y basado en la fisiopatología y el estado clínico del paciente el virus incitial respiratorio pues es la causa más frecuente de infección del tracto respiratorio inferior en niños menores de un año principalmente constituye una causa de morbimortalidad de ingreso a UCI en la población pediática la inmunoprofilaxis contra este virus constituye una herramienta fundamental en el manejo integral de pacientes de riesgo y se recomienda pues el uso de palibizumab como les decía 15 miligramos por kilo por dosis intramuscular principalmente en pacientes menores de un año portadores de cardiopatía estructural o funcional hemodinámicamente significativa y o que tengan hipertensión pulmonar moderada o severa para disminuir el riesgo de hospitalización y de ingreso a UCI en infecciones por virus incitial respiratorio también en recién nacidos pretérminos menores de 29 semanas de edad estacional que tengan menos de 12 meses de edad al inicio de la estación de virus incitial respiratorio o que sean dados de alta durante dicha estación estos pacientes deberían egresar ya con su primera dosis administrada de palibizumab los mismos pacientes menores de un año con displace broncopulmonar o incluso hasta los dos años en pacientes que tengan sintomatología complicaciones requieran un manejo bastante avanzado de su patología y niños menores de dos años de edad con anomalías severas de las vías respiratorias o enfermedad neuromuscular con alto riesgo de insuficiencia respiratoria aguda entonces todo esto que les hemos comentado el doctor Miranda y yo durante esta presentación de hoy en la mañana pues tiene como objetivo que hagamos un diagnóstico precoz y temprano de las cardiopatías un tratamiento integral un manejo racional según la fisiopatología y una inmunoprofilaxis en los pacientes que tienen indicación para evitar las complicaciones por virus incitial respiratorio todo esto tiene como objetivo evitar que nuestros recién nacidos y lactantes terminen en condiciones tan críticas como este paciente que ustedes ven acá en una de las diapositivas con soporte ventilatorio soporte inotrópico múltiples vasoactivos monitorización hemodinámica y que más bien logremos llevarlos a feliz término de manera adecuada y donde estén sanos y felices sin secuelas y con una excelente calidad de vida muchas gracias a todos por su atención y abro ya la posibilidad para la parte interactiva y para responder a todas sus preguntas inquietudes muchas gracias por la invitación y pues abro ya el panel para que hablemos entre todos muchas gracias buenos días a todos muchas gracias doctor espero que todos se encuentren sanos y salvos en medio de esta pandemia junto con sus seres queridos me presento yo soy Santiago Ramírez soy coordinador de fármaco vigilancia navi para la región norte y estoy aquí básicamente para moderar la sección de preguntas y respuestas antes de transmitir todas las dudas que han surgido en el chat a los doctores quisiera principalmente agradecer al doctor Miranda y al doctor Huertas este espacio tan enriquecedor que nos han brindado junto con toda su experiencia que nos han aportado y a todos los presentes por brindar un tiempo de su vida para esos espacios académicos que son tan importantes entonces vamos a comenzar con las preguntas voy a leer las dudas que han escrito en el chat durante la charla el doctor Miranda o el doctor Huertas pueden abrir el micrófono cuando consideren oportuno dar la respuesta al público entonces vamos adelante con la sección dice Juan Rangel ¿cómo es físicamente la oximetría de pulso? ¿es accesible al profesional de salud o solo es de uso institucional? bien la oximetría de pulso la gran ventaja que tiene es que está ampliamente disponible es muy fácil de acceder a ella lo único que se necesita es un sensor para la que se coloca digamos lo importante es que se coloque bien digamos las extremidades pero en general está ampliamente disponible no es exclusivo de los hospitales y es no invasivo de tal manera que no irradia así que en general y su tecnología o costo es relativamente parado para un hospital por ejemplo una clínica tanto así que hasta un pediatra por ejemplo podría tener un monitor de saturometría en su propia consulta así que está ampliamente disponible la tecnología no es cara así que cada uno en su país debería contactar algún laboratorio digamos o alguna empresa tecnológica para que le pueda proveer del sensor y del equipo para la saturometría pero no es más que un monitor al que vemos a diario en cualquier hospital o clínica muchas gracias doctor dice Julián Uribe existen estudios de saturación de oxígeno de acuerdo con la altura de diferentes ciudades en relación a cardiopatías congénitas sí en general más que un estudio de altura la verdad es que la recomendación respecto a eso es que lógicamente podría aumentar la cantidad de falsos positivos por efecto de la altura ya que probablemente la saturación obviamente de oxígeno a mayor altura obviamente va a ser menor y por lo tanto la cantidad de niños con cianosis podría ser mayor sin que necesariamente tengan una cardiopatía congénita entonces yo creo que sería interesante preguntar nosotros acá en Santiago de Chile estamos más o menos a 800 900 metros de altura pero lógicamente hay ciudades del altitano chileno que están a más de 4.000 y me imagino estoy pensando en Bolivia lógicamente en un país altiplánico no sé si habrá algún colega de Bolivia que nos pueda comentar un poco respecto a la situación ya que ellos lógicamente en la ciudad de La Paz entiendo que estaban alrededor de 4.000 metros de altura ahí le escuché decir a Manuel que estaba en Bogotá estaba en 2.600 entonces no sé si me puede ayudar Manuel un poco con eso cuál ha sido la experiencia de ustedes con la saturometría o si tiene algún programa de su centro claro que sí entonces en la charla mía les presentaba un par de artículos que fueron realizados en Colombia aquí básicamente pues se utiliza el mismo esquema de tamizaje o tamización de cardiopatías congénitas con oximetría de pulso pero pues estamos basados en los estudios internacionales que todos son realizados en ciudades por debajo de los 1.500 metros de altura entonces por ahora pues nos estamos adhiriendo a dichas guías a dichos valores pero sí estamos teniendo algunas consideraciones y es que sabemos que en ciudades por encima de los 2.200 metros de altura como comentaba yo en mi presentación es importante el efecto de la hipoxia hipobárica entonces ciudades como La Paz como Quito como Ciudad de México como Bogotá realmente podremos tolerar saturaciones en estos niños incluso un poco menores dos o tres puntos por debajo de lo que normalmente se ve en las ciudades por debajo de los 1.500 metros de altura yo en este momento pues estoy presidiendo el consejo de cardiopatías congénitas de la sociedad interamericana de cardiología y quiero aprovechar pues para extenderles una invitación a nuestros amigos latinoamericanos para que hagamos un estudio multicéntrico al respecto donde podamos determinar cuáles son nuestros valores normales de saturación en recién nacidos en la altura entonces sería interesante contar de pronto con un grupo de investigadores de las ciudades que estamos por encima de los 2.200 metros de altura hacer un estudio multicéntrico que nos demuestre realmente cuáles son las saturaciones normales en nuestros recién nacidos les hago la invitación cualquier cosa me pueden escribir a mi correo o a la página web de la sociedad interamericana de cardiología tenemos un locus que es el capítulo de cardiopatías congénitas de ahí son bienvenidas todas sus inquietudes para que realicemos un grupo multidisciplinario y multicéntrico de investigación al respecto muchas gracias muchas gracias doctores vamos con la siguiente pregunta de Gustavo Nieves quien nos dice buenos días excelente charla que tanto recomienda el inicio de prostaglandinas ante la sospecha de cardiopatía congénita sintomática y no contar en el momento con un ecocardiograma y en espera de remisión a centro de mayor complejidad muy interesante pregunta entonces yo les diría básicamente que es fundamental una muy buena historia clínica un examen físico claro más la saturación pre y post ductal ya con estos elementos ustedes clínicamente van a estar orientados hacia si su paciente tiene una sospecha de cardiopatía congénita en ese grupo de sospecha de cardiopatía congénita podemos tener pacientes con sospecha de cardiopatías ductus dependientes donde el flujo de la circulación sistémica será dependiente del ductus este grupo de pacientes tendrán más alteraciones en la perfusión entonces son niños que tienen historia clínica examen clínico sugestivo de cardiopatía congénita pero además tienen disminución en los pulsos en miembros inferiores o tienen baja perfusión gradientes en las tensiones arteriales en las cuatro extremidades bajo alteración en el llenado capilar signos de hipoperfusión sistémica acidosis metabólica alteración en lactato esos pacientes obviamente tienen una alta sospecha de una cardiopatía ductus dependiente donde el flujo sistémico es dependiente del ductus tienen toda la indicación de prostaglandina así ustedes no tengan a la mano el cardiólogo ni el ecocardiograma y estarían autorizados para iniciar prostaglandina de uno normalmente nosotros lo recomendamos a una dosis inicial de punto cero cinco a punto un microgramos kilominuto lo iniciamos tan pronto conseguimos el efecto deseado que es que el paciente se estabilice lograr abrir o mantener abiertos el ductus vamos bajando lentamente la dosis hasta dosis mínima de punto cero uno punto dos microgramos kilominutos asociadas a la prostaglandina el segundo grupo que tendrá totalmente indicación de prostaglandina serán aquellos pacientes que tienen sospecha de cardiopatía congénita con hipoflujo pulmonar donde el flujo sanguíneo pulmonar es dependiente del ductus por ejemplo pacientes con atresia pulmonar entonces en este grupo de pacientes obviamente también estará indicado el inicio de prostaglandina así ustedes no tengan el cardiólogo o el ecocardiograma a la mano eso es salvatorio para estos pacientes y los únicos que no requerirán prostaglandina E1 de manera inicial son los pacientes que no tienen sospecha clínica de cardiopatía de ductus dependiente o sea aquellos grupos que yo les mostraba que tienen el primer grupo que son cardiopatías congénitas no cianosantes con hiperflujo pulmonar que son las más frecuentes que es donde está el ductus arterioso permeable donde está la comunicación interventicular interauricular canal A B será el único grupo donde ustedes no iniciarían prostaglandinas en el periodo neonatal con sospecha de cardiopatía congénita yo quería complementar un poco lo que dice Manuel esa situación es bien relativamente frecuente porque en muchas unidades no hay acceso a un cardiólogo que son entrenados en ecocardiografía que pueda resolver un poco la duda de si el paciente tiene una hipotipatía que requiera iniciar prostaglandina entonces en ese sentido si ayuda obviamente lógicamente la historia pre y postnatal y también ahí uno puede echar mano a los exámenes que son están relativamente más fáciles de obtener por ejemplo una radiografía de tórax y en ese sentido si es cierto el ecocardiograma ha opacado a la radiografía o el electrocardiograma como método diagnóstico lógicamente si pueden ustedes tratar de sacarle mayor provecho o al examen físico como mencionábamos en la charla anterior en el sentido que si uno ascolta un soplo y tiene un niño o sea no tiene ese soplo por ejemplo tiene una intensidad 2, 3, 4 o de 6 lógicamente eso es altamente sugerente de una cardiopatía congénita cianótica por ejemplo una estenosis pulmonar y entonces definitivamente hay que iniciar el prostín ahora si realmente no tengo absolutamente nada no tengo horografía no tengo electro y lo único que tengo es un niño que está cianótico o está con una situación está en una situación de hipoxemia la única alternativa definitivamente es iniciar el prostín y derivar ese niño a un centro donde pueda ser evaluado y se le pueda descartar que no sea lógicamente incluso en muchas unidades de cuidado intensivo a veces ocurre también este problema en que como en las unidades de cuidado intensivo de natal muchas veces los problemas respiratorios o la hipertensión pulmonar es lo más frecuente uno se empieza a embarcar en el diagnóstico de hipertensión pulmonar conecta al niño al ventilador mecánico inicia drogas vasoactivas y el niño satura 80 80 80 85 empieza con oxido nítrico incluso y no es infrecuente encontrar eso a nosotros nos derivan pacientes con una el diagnóstico de hipoxemia refractaria y hipertensión pulmonar con drogas vasoactivas dopamina dopamina oxido nítrico y resulta que en realidad lo que tiene el paciente es una cardiopatía congénita entonces mi recomendación es que cada centro lógicamente tiene que ver cuáles son los recursos que tiene la disponibilidad de ecocardiografía pero definitivamente el ideal es que haya alguna persona al menos entrenada en ecocardiografía para que pueda tratar de distinguir si hay o no una cardiopatía congénita debajo detrás de ese niño que no tiene una saturación adecuada Muchas gracias doctores vamos con la siguiente pregunta de Gladys Araceli quien nos dice ¿cuál es el dispositivo ideal para realizar oximetría en el recién nacido ya que el oxímetro de pulso pediátrico en ocasiones no es suficientemente sensible? Exacto esa es una muy buena pregunta hay una gran diversidad de equipos disponibles para hacer saturometría y todos tienen pro y contra lógicamente el costo la 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 posibilidad de que un sensor no quede bien puesto por ejemplo y le altera el resultado la calidad o lógicamente con la cual las matronas las enfermeras pueden lograr obtener una adecuada señal lógicamente depende de la técnica con que lo hacen pero también del sensor en sí y en ese sentido bueno yo no tengo ningún compromiso con con alguna marca en particular así que teóricamente cada hospital hay de ver qué equipos tiene disponibles sin embargo hay una marca en particular que teóricamente podría tener alguna ventaja no sé si estoy actualizado a decirla pero es la marca máximo se ha escrito esto yo no tengo ningún interés particular en esa marca como les digo nosotros no tenemos nuestra unidad de esos pero sí está escrito que esos teóricamente podrían tener alguna ventaja respecto de otros sensores dado que como yo describí las características ideales de un sensor es que lógicamente no pierden sensibilidad cuando los la 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 perfusión por ejemplo del paciente no sea óptima ya qué pasa cuando un paciente por ejemplo tiene algún grado de cianosis o acrocianosis generalmente se ha visto que la la exactitud de la medición del resultado sotinométrico cuando el paciente tiene algún grado de cianosis se empieza a perder bueno hay que buscar obviamente el sensor óptimo pero teóricamente esa marca tendría alguna ventaja respecto de otras no sé Manuel ustedes qué sensores y qué marca usan allá en Colombia igual lo mismo aunque pues tenemos diversidad de sensores diversidad de unidades entiendo muy bien la pregunta porque pues digamos que nosotros estamos acostumbrados a estar en instituciones de alto nivel de complejidad donde tenemos todo realmente y no sufrimos por este tipo de medios técnicos pero sí en las regiones apartadas es difícil en muchos sitios no tenemos suficientes pulsosímetros o como decías en la pregunta son pulsosímetros para pacientes pediáticos no para recién nacidos y realmente el sensor y la pinza no son los más adecuados pero realmente entendemos que en muchas situaciones geográficas es difícil conseguir estas marcas y tenemos que trabajar con lo que tenemos entonces ahí pues la recomendación es tener paciencia tomarse el tiempo suficiente para hacer la medición pre y post ductal recuerden que en pacientes que tienen sitios sólitos pues la saturación pre ductal se miembre se mide en miembro superior derecho y la post ductal en miembros inferiores pero si es un paciente con sitios inversos donde el arco órtico es derecho pues cambia y lo mediremos en miembro superior izquierdo la pre ductal y post ductal si sigue siendo obviamente en miembros inferiores que es otra pregunta que a veces nos hacen que hago si mi niño tiene sitios inversos donde le hago la pre ductal y la post ductal realmente pues la idea es tomarse el tiempo y la paciencia para hacer esta medición pues en algunas series y estudios recientes solamente repiten una vez la prueba nosotros todavía lo estamos repitiendo cuando la prueba no es completamente concluyente lo repetimos en la hora siguiente luego en la hora siguiente hacemos incluso hasta tres mediciones para estar muy seguros de si la prueba es sugestiva o no de una cardiopatía congénita muchas gracias doctores vamos con la siguiente pregunta de Gladys Arenas dice la transposición de grandes arterias no presenta síntomas clínicos evidentes al nacer al igual que otras cardiopatías congénitas y la oximetría es normal que sugieren hacer para detección temprana cuando no tenemos acceso fácil a ecocardiografía entonces mira pues el caso de la transposición de grandes arterias que es una patología muy importante hay que recordar que la transposición de grandes arterias es una discordancia ventículo arterial del ventículo izquierdo sale la pulmonar del ventículo derecho sale la aorta eso nos genera desde el comienzo cambios en la saturación pre y post ductal sí porque realmente ustedes saben que del ventículo izquierdo sale la pulmonar del ventículo derecho está saliendo la aorta por lo tanto la aorta está llevando sangre desoxigenada ustedes le toman una saturación pre ductal y va a salir menor que la saturación post ductal sobre todo si el paciente además tiene el ductus abierto y está en una condición de hipertensión pulmonar entonces realmente aquí es muy muy útil yo pienso que es de las cardiopatías congénitas donde es más útil la medición de la saturación pre y post ductal complementado con que con una muy buena amnesis muy buen examen físico obviamente es ideal que todos estos niños vinieran con diagnóstico pre natal desafortunadamente no es nuestra realidad en latinoamérica yo me formé en barcelona y realmente ustedes saben que en españa otros países europeos y desarrollados existe la interrupción legal del embarazo antes de la semana 23 entonces ellos son muy acuciosos en el diagnóstico muy completo pre natal de las cardiopatías porque obviamente pues es un área muy sensible para ellos y realmente la formación es muy buena en diagnóstico pre natal estamos trabajando en nuestros países latinoamericanos para que cada vez sea mucho mejor y con mayor cobertura el diagnóstico pre natal que sería ideal en estos pacientes y complementado con el examen físico como les digo la saturación pre y post ductal en un niño con transposición de grandes per... ... ... ... ... ... pues habrá una saturación pre ductal menor que la post ductal y la placa de tórax pues mostrará en muchos de los casos una silueta cardíaca aumentada de tamaño un corazón ovoide con un pedículo vascular que es angosto porque los vasos no están saliendo no se cruzan la horta y la pulmonar sino que están saliendo en paralelo lo cual nos genera que el pedículo vascular en la placa de tórax sea estrecho con un corazón que es ovoide lo que los americanos llaman coloquialmente haciendo la traducción textual al español un huevo colgando de un hilo así es lo que vemos nosotros en la placa de tórax que sería pues otro elemento para aumentar la sospecha de que esto sea lo otro importante es que la transposición de grandes arterias es la cardiopatía por excelencia en el grupo de las cardiopatías cianosantes con flujo pulmonar aumentado es la más frecuente de este grupo por lo tanto si todo esto se suma podríamos tener un alto índice de sospecha de la cardiopatía lo mismo que también es un poco más frecuente en las madres diabéticas en los hijos de madre diabética si complementando lo que decía Manuel gracias por la pregunta la transposición probablemente que se refiere ella es la que tiene algún grado de comunicación entre el lado derecho e izquierdo porque lógicamente cuando la transposición es la clásica sin ningún tipo de comunicación interauricular o interventricular el grado de cianosis es absolutamente marcado y ahí clínicamente se va a ser evidente desde el periodo que se han nacido sin embargo cuando hay C&A o C&B esta situación podría pasar algo desapercibida y por eso muchas veces se diagnostica durante el primer año de vida entonces sin embargo si el screening mediante esta metrometría está bien hecho con el sensor adecuado si debería aparecer ahí una diferencia entre la situación pre-productal y o definitivamente debería este niño considerarse positivo en este test muchas gracias doctor vamos con la siguiente pregunta de Verónica Díaz dice buenos días la administración de palibizumab ¿a qué edad es recomendable administrar una vez que se da de alta a los recién nacidos? bueno muy bien como comentábamos en la charla pues realmente la inmunoprofilaxis con palibizumab va a ser mucho más útil primero que todo pues en los recién nacidos menores de menores de veintinueve semanas de edad estacional que tengan menos de doce meses de edad al inicio de la estación de virus incitial respiratorio o que sean dados de alta durante dicha estación ustedes recuerdan que la mayoría de las publicaciones internacionales son en países que tienen estacionalidad entonces Estados Unidos los países europeos en España donde yo me formé por ejemplo pues ellos en los meses de invierno obviamente pues están súper acusiosos en la indicación de este tipo de inmunoprofilaxis pero en países tropicales como el nuestro por ejemplo Colombia Venezuela Ecuador realmente vemos que el pico prácticamente se extiende durante varios meses del año la temporada de lluviosidad a veces es variable y más con todo esto el cambio climático realmente lo que nosotros hacemos es que en estos pacientes cuando vemos la indicación y el paciente está hospitalizado iniciamos la primera dosis antes del egreso y luego completamos las cinco dosis mes a mes en los meses siguientes como les digo si son recién nacidos por términos de 29 menores de 29 semanas que tengan menos de 12 meses de edad al inicio de la estación administramos el palidizumado cuando son dados de alta durante dicha estación durante el periodo de mayor lluviosidad que es cuando tienen más riesgo ya en pacientes que no tienen este antecedente de prematurez menor de 29 semanas sino que se salen de esta edad estacional realmente la indicación es en menores de 12 meses de edad portadores como les decía de cardiopatía estructural hemodinámicamente significativa o con hipertensión pulmonar en el momento en que vemos el paciente y le hacemos el diagnóstico ¿por qué? porque muchos de nuestros niños vienen de zonas alejadas del país no es fácil volver a retomar el seguimiento con ellos o se nos pierden o se van a ir a otro tipo de sistema de salud entonces tratamos de asegurarnos de que se vayan con su primera dosis y con la orden de administración de las dosis siguientes hasta completar las cinco dosis gracias doctor vamos con la siguiente pregunta de Gustavo Rojas quien nos dice ¿tiene igual indicación de profilaxis actualmente con el aislamiento y baja posibilidad de infección? bueno esa es una excelente pregunta sabía que la iban a hacer y por eso pues al final de la charla toqué algo acerca de la infección por COVID-19 entonces realmente pues el COVID-19 nos está cambiando muchos de los paradigmas realmente nuestra realidad y nuestra normalidad entre comillas pues va a cambiar a partir de esta pandemia y como les decía en la charla no sabemos cómo va a ser exactamente el comportamiento epidemiológico de la infección por virus insitial respiratorio no quiere decir que a nuestros hospitales por lo menos en nuestros centros en Bogotá de alta complejidad no estén llegando niños con infección por virus respiratorio insitial si están llegando y tenemos casos y unos muy pocos complicados pero realmente sí han disminuido el número de pacientes y la ocupación en UCI con esta indicación tal vez porque las medidas de confinamiento de aislamiento el hecho de que nuestras guarderías nuestros colegios no están funcionando están todos de manera virtual eso ha disminuido muchísimo la transmisión y el contagio de este tipo de infecciones entonces hay que esperar a ver cómo se sigue comportando la pandemia sobre todo que los picos se han prolongado en algunos de nuestros países y yo creo que hasta el próximo año 2021-2022 vamos a ver el reflejo realmente epidemiológico de cómo se comporta la infección a partir de este momento por virus respiratorio sin sitial entonces yo creo que se abre pues un interrogante a futuro y creo que esa pregunta la podemos responder solamente hasta el próximo año complementando lo que decía Manuel yo bueno trabajo en un servicio de neonatología pero tenemos contacto muy estrecho con un hospital pediátrico y sabemos un poco lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico lo que ha ocurrido acá en Chile en Santiago especialmente es que prácticamente no hay virus respiratorio sin sitial circulante lo que sí ha tocado es algo de rinovirus y adenovirus de tal manera que lógicamente si la posibilidad de que alguien adquiera un virus respiratorio sin sitial es en este momento muy baja de tal manera que se debería poner el palidisumab la verdad es que nosotros lo estamos haciendo igual porque lo tenemos disponible y es parte de un programa aquí en Chile ahora si eso en algún centro significara un costo muy elevado teóricamente uno podría o podría conversarlo con los padres en tal manera de quizás postergarlo dada la situación epidemiológica particular de este año muchas gracias doctores vamos con la siguiente pregunta de Mauricio Alonso quien nos dice recién nacido posquirúrgico de tetralogía de FALOR el cual cursa con un choque séptico persistente y realiza prueba de PCR sale positivo cuál sería su postura en este caso saludos bueno es un paciente complejo y difícil porque es un paciente que tiene una tetralogía de FALOR como dice realmente pues la mayoría de nuestros pacientes con tetralogía de FALOR no los estamos operando en el periodo neonatal realmente hay varias escuelas de manejo hay instituciones como la nuestra donde los operamos fundación cardioinfantil entre los tres meses de edad y el año dependiendo de su anatomía de su complejidad pero realmente muchos la mayoría no los operamos en el periodo neonatal porque son pacientes que si se operan en edades tan tempranas como el periodo neonatal con anillos pulmonares muy pequeños un porcentaje alto van a requerir parche transanular y el riesgo es a futuro que van a desarrollar más insuficiencia de la válvula pulmonar realmente neonato realmente pues la mayoría no los operamos en el periodo neonatal sino después de los tres o seis meses de edad máximo hasta el año dependiendo de su anatomía pero si es un paciente posoperatorio de corrección de tetralogía de falot que cursa con una PCR te entiendo que es una PCR positiva para SARS-CoV-2 para COVID-19 pues realmente es un paciente muy complejo de mucho riesgo que tiene un bastante alto riesgo de morbilidad y de deterioro y con un riesgo de mortalidad muy alto entonces en este paciente pues lo fundamental será pues todo el manejo integral de su cardiopatía de su posoperatorio soporte inotrópico vasoactivo si lo necesita y el manejo pues ya general y más específico hacia su infección por COVID-19 donde todavía hay muchas cosas por investigar y por explorar en la parte de tratamiento específico realmente es un caso muy complejo y con un alto riesgo de morbilidad y mortalidad gracias doctor vamos con la siguiente pregunta de Olivia Cruz quien nos dice en pacientes recién nacidos con hipertensión pulmonar con predominio de cavidades derechas y conductos arteriosos permeables con cortocircuito de izquierda a derecha con gradiente de 20 milímetros de mercurio que manejos se sugiere utilizar milrinona o cierre de PSA la verdad es que bueno cuando uno tiene un recién nacido con hipertensión pulmonar y la razón de cavidades derechas probablemente eso habla de que hay una hipertensión pulmonar severa de tal manera que sería raro poco probable que haya un chan de izquierda a derecha a través del foramen oval yo creo que lo más importante cuando hay una hipertensión pulmonar severa es tratar de establecer la causa y en el caso de las cardiopatías congénitas por ejemplo dentro de las más frecuentes o las que uno debe pensar es el drenaje venoso anómalo pulmonar total de tal manera que más que usar milrenona óxido nítrico o las drogas más activas clásicas lo que trataría de hacer yo sería definir tratar de definir bien el diagnóstico ahora si uno se enfrenta por ejemplo con una cardiopatía congénita uno sabe que más que el tratamiento con drogas activas óxido nítrico o elmo la solución en el caso por ejemplo de una de un anómalo es la cirugía de tal manera que lo más importante más que el uso de una determinada droga es establecer el diagnóstico ahora si uno mediante un ecocardiograma puede descartar de que se trata de una cardiopatía congénita y por lo tanto entramos más en la esfera de la hipertensión pulmonar idiopática por ejemplo o secundaria a alguna causa llámese aspirativo neconeal llámese bronconumonia si hay una hipertensión pulmonar idiopática es decir no hay ningún antecedente que me rientas algo respiratorio probablemente si yo buscaría apoyar a ese paciente con milrinona u oxido nítrico teniendo mucho cuidado lo siguiente sabemos que es la milrinona es un inhibidor de fosfodisterasa que muchas veces lo venden o lo promocionan como vasodilatador pulmonar selectivo sin embargo si hemos visto en la práctica clínica que tiene un efecto de potención a nivel sistémico de tal manera que muchas veces uno inicia la milrinona y lo que observa es un deterioro clínico del paciente entonces yo diría que la milrinona si es se puede usar en ciertos contextos una vez descartado algún cuadro de cardiopatía congénita quirúrgica y muy atento entonces a la pesquisa entonces de hipotensión sistémica y el deterioro clínico porque eso es lo que se ha visto ahora cuando está bien indicada en el contexto adecuado la milrinona definitivamente genera una mejoría evidente en el paciente que la necesitan bueno muy bien complementando pues la respuesta del doctor Miranda pues quiero comentarles que pues realmente esto que esta pregunta es muy importante porque es una condición que es frecuente en nuestros recién nacidos paciente con hipertensión pulmonar no se ve inicialmente la causa cortocircuito izquierda derecha entonces traigo a colación una frase muy importante de mi gran colega y querido amigo el doctor Gabriel que es uno de los expertos a nivel latinoamericano en hipertensión pulmonar donde él siempre nos enseñó que hay que saber muy bien si mi recién nacido tiene una hipertensión pulmonar con ductus o un ductus con hipertensión pulmonar hay que saberlo diferenciar muy bien porque si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar muy severa suprasistémica de otro origen no es secundario o repercusión por el ductus el ductus debo mantenerlo abierto porque va a ser el ciclo de esfogue de volumen y de presión y me va a permitir mantener estable a ese paciente mientras que si es un ductus con hipertensión pulmonar secundaria pues el manejo y el enfoque cambia radicalmente para el ejemplo que comentaban ahora en la pregunta ese paciente tiene una hipertensión pulmonar que no es suprasistémica porque tiene un cortocircuito de izquierda derecha con un gradiente ortopulmonar de 20 milímetros de mercurio quiere decir que hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio entre la presión sistémica y la presión pulmonar entonces ahí lo más importante es evaluar integralmente al paciente evaluar y buscar cuál es la causa de esa hipertensión pulmonar descartar como decía el doctor Miranda que no existe una cardiopatía congénita que me esté ocasionando esa hipertensión pulmonar y de esa manera pues hacer un manejo racional basado en la fisiopatología una cosa es manejar una hipertensión pulmonar persistente recién nacido y otra es manejar una hipertensión pulmonar idiopática u otro tipo de hipertensión pulmonar es para eso le recuerdo pues siempre hacer la clasificación de la hipertensión pulmonar en este paciente recordando los cinco grupos de hipertensión pulmonar de la clasificación de NISA 2018 y de acuerdo a ello enfocar el manejo racional de ese paciente lo otro es que el milrinone como se decía ahorita hay que utilizarlo con mucho cuidado yo no lo recomendaría en este paciente porque el milrinone además de su efecto inodilatador recuerden que tiene un efecto lucitrópico mejora la función diastólica pero es vasodilatador sistémico y pulmonar y su efecto vasodilatador sistémico es mucho más temprano que su efecto inotrópico entonces realmente nos puede descompensar a ese paciente en muchos pacientes con hipertensión pulmonar depende mucho de mantener buenas presiones arteriales sistémicas entonces no puedo correr el riesgo de generar hipotensión o disminuir la presión sistémica en ese paciente y descompensarlo por lo tanto el milrinone pues no estaría como parte del armamentario inicial en ese paciente obviamente estudiarlo muy bien y evaluar cuál es su diagnóstico su cardiopatía de base y su fisiopatología Muchas gracias doctores vamos con la siguiente pregunta de Guillermo Banegas quien nos dice la saturación de oxígeno se toma simultáneamente pre y postductual o se toma alternado ¿cuál sería la mejor y más asertiva? Bien es una buena pregunta un poco la técnica con la cual se debe hacer lo ideal sería hacerlo en simultáneo lógicamente y con el mismo equipo pero como decíamos anteriormente cada centro tiene que ver cuál es la disponibilidad que tiene en su unidad para realizar el test así que si tienen un solo saturómetro con un solo sensor bueno se puede hacer también de esta otra manera es decir primero por ejemplo la productal en la mano derecha y luego la productal en el pie o en derecho o en el pie izquierdo así que la verdad que en ese sentido no es tan firme la recomendación debe hacerse en simultáneo ya se puede hacer de todas maneras primero una extremidad después la otra y ahí comparar lo importante sí que ojalá sea con el mismo equipo porque así como hemos dicho que hay variabilidad entre un equipo va a ser más importante la variabilidad entre un equipo y otro que entre el mismo equipo así que esa sería la recomendación de que se pueda hacer en diferido pero ojalá con el mismo equipo de acuerdo ok nuevamente gracias doctor por la respuesta vamos con una última pregunta por cuestiones de tiempo de Luciano Macías quien nos dice sugieren el entrenamiento a pediatras o neonatólogos en ecocardiografía en lugares con dificultades de cardiólogos en su defecto telemedicina bueno esa es una gran pregunta yo creo que hay una frase que dice pastelero tus pasteles así que la verdad es que lo ideal lo ideal es que cuando hay centros que están alejados lo ideal es que haya un cardiólogo infantil al menos una persona para la región como ustedes saben en Chile por ejemplo es muy largo y la gran mayoría de la población vive en la zona central entonces donde están prácticamente todos los cardiólogos y en provincias en los lugares más alejados en general hay al menos una persona un cardiólogo que ha hecho una formación oficial ahora en realidad esto también es un tema de recursos de disponibilidad y bueno si realmente no hay un cardiólogo pediátrico en una ciudad en un determinado localidad digamos ciudad ya hay algún pediatra que al menos tiene conocimiento mínimo o básico bueno entre nada y eso bueno que lo vean pero la verdad es que la recomendación mía sería que ojalá siempre hubiera al menos una persona en esos lugares más alejados que tenga una formación oficial ahora la telemedicina lógicamente en estos tiempos habría un nuevo escenario y todavía faltarían estudios como para decir y ver la forma en que se puede implementar pero lógicamente aquí lo que estamos buscando es el bien del recién nacido así que cualquier forma en la cual tendamos a aumentar el diagnóstico de la cardiopatía ya sea mediante una evaluación cardiológica por un cardiólogo o pediatra experto o por un pediatra formado en ecocardiografía bueno lo que sea ojalá siempre ofrecerle lo mejor al paciente no sé Manuel ustedes cómo están allá en Colombia sí gran parte de acuerdo con tu respuesta realmente en Colombia pues nosotros tenemos también ciudades muy alejadas provincias donde realmente no hay acceso a cardiología pediátrica pero pues tenemos un programa social por lo menos en nuestra fundación cardioinfantil tenemos un programa social de detección de cardiopatías congénitas en poblaciones de bajos recursos entonces lo que hacemos es que normalmente nos desplazamos a dichas ciudades pues son 10, 12 ciudades apartadas de Colombia donde hacemos detección de cardiopatías congénitas y uno de nosotros siempre va a un cardiólogo pediatra con todo su equipo los pediatras hacen la valoración inicial el examen físico nosotros hacemos el ecocardiograma y detectamos cuáles pacientes tienen prioridad de cateterismo o cirugía cardíaca desafortunadamente ahora con tiempos de pandemia pues no podemos desplazarnos a dichas poblaciones y lo que estamos haciendo es más énfasis en la telemedicina como comentabas ahorita tenemos la ventaja de que en algunas de estas ciudades tenemos cardiólogos pediatras entonces cuando son cardiólogos pediatras que no tienen toda la experiencia en cardiopatías tan complejas pues ellos nos comentan los casos nos muestran las imágenes pero afortunadamente tenemos un muy buen nivel de formación de cardiólogos pediatras en Colombia con la sociedad colombiana de cardiología también estamos tratando en formación pero afortunadamente pues realmente el nivel de la cardiología pediátrica en nuestro país ha ido mejorando muchísimo y pienso que es de muy buen nivel tenemos excelentes colegas en varias ciudades del país y en las zonas más apartadas es donde realmente tendremos el problema donde no hay realmente disponibilidad de este recurso humano y ahí es donde pronto deberíamos trabajar más en telemedicina para dar soporte a estos pediatras y como decía Juan Pablo ahorita de pronto formar algunos pocos que tengan demasiado interés y buena formación y orientación hacia la cardiología para que pudieran hacer algunos cortes básicos que nos orientaran y nos enviaran por medio de telemedicina pero como decía Juan Pablo no es lo ideal realmente la cardiología pediática y las cardiopatías congénitas constituyen un tema que requiere mucha formación mucha experiencia para no cometer errores que pueden ser pues nocivos en estos pacientes pero realmente pues lo ideal es que los sistemas de salud se organizen y traten de tener cardiólogos pediatras en estas regiones apartadas para lograr una mejor cobertura y mejor pronóstico y diagnóstico para todos los pacientes bien bien muchas gracias doctores por todas estas respuestas tan oportunas a nuestro público ya con esta última pregunta la que acabo de hacer cerramos la sección de preguntas y respuestas no sé si quieren añadir algo más doctores para cerrar como tal la charla y damos paso a Gabriela para el cierre final bueno básicamente pues que el doctor Miranda y yo Manuel Huertas estamos complacidos de poder participar y compartir este estudio con todos nuestros amigos de Latinoamérica tenemos excelentes amigos en la mayoría de los países latinoamericanos y pues queremos invitarlos a que estén en contacto con nosotros a que nos escriban a nuestros correos a que los que quieran participar con nosotros en la sociedad interamericana de cardiología están totalmente invitados a nuestro consejo que es el capítulo de cardiopatías congénitas cardiología pediática y cardiopatías congénitas del adulto allí pues con gusto estamos presos a recibirlos y hacer trabajos colaborativos con todos ustedes exactamente igual que Manuel agradecer la oportunidad al laboratorio de haber podido participar agradecer también a todos los que están presentes en esta charla y haber podido compartir este tema y lógicamente trabajando siempre con los niños para detectar esas cardiopatías a tiempo y poder ofrecerles la mejor oportunidad a futuro muchas gracias bueno simplemente para terminar agradecerles a ambos doctores fue muy clara su disposición y todo el tiempo que tomaron para las preguntas de la audiencia y nada a nuestros participantes agradecerles saberse conectar el día de hoy y los esperamos para una nueva emisión de este ciclo de charlas de neonatología esperemos que tengan un buen día adiós a todos hasta luego muchas gracias 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 por ver el video.